Miren, después de algunos hechos, como el último que ocurrió por el asesinato del señor Pedro Zurita, pues las autoridades policíacas de los tres niveles de gobierno, Policía Municipal, Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional, pues iniciaron nuevos recorridos ahora en conjunto y por diversas colonias de la ciudad de Las Chihuahuas. En vísperas del inicio de vacaciones de verano y tras el reciente hecho de violencia que ocurrió en la Colonia México, los cuerpos de seguridad pública pusieron en marcha el operativo conjunto, donde participan elementos de la Policía Municipal, Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional. En esta ocasión, la Policía Municipal ya tiene mayor ventaja para ser partícipe en estas acciones de prevención del delito ante la llegada de tres nuevas patrullas y tres motopatrullas, las cuales ya entraron en operación desde la noche del miércoles. El jefe de la Policía Preventiva, Rubén Esquivel García, dijo que redoblarán esfuerzo y el operativo se mantendrá en coordinación con los diversos cuerpos de seguridad, pero resaltó que la participación de la población es indispensable en la prevención del delito. Es decir, no significa que los vecinos tengan que salir a vigilar o patrullar las calles, sino que llamen inmediatamente a los números 911 o al 92323-70086 si son testigos de algún hecho delictivo o ven personas sospechosas acechando sus domicilios o sectores. Es importante mencionar que el ciclo escolar 2022-2023 prácticamente ya agoniza, por lo tanto, todos los niños y jóvenes se preparan para pasar un tiempo alejado de las aulas y los deberes propios de la escuela, disfrutando de unas vacaciones de verano y quizá muchas familias pretendan salir fuera de la ciudad. Por ello, es que deben atender sus medidas de prevención antes de dejar solas sus viviendas. Informó para En Corto, Hernán Villarreal.